Entonces, pasamos un momento al mundo empresarial. Os te da la bienvenida a Maite Hidalgo y a Lander Trapa, disculpad, soy muy mal para los apellidos, del grupo MediaPro. MediaPro creo que los conocéis sobradamente. Cluster empresarial de más de 80 empresas, mundo de la comunicación. Maite dirige el centro de excelencia de IA y Lander es el responsable y técnico de ese centro de inteligencia artificial y nos van a dar un poco su punto de vista, lo que te están haciendo, cómo está utilizando la innovación en un sector tan competitivo y tan del real time. En el plan que sea continuada la información, el acceso a la información, cómo generar esa información y cómo compartirla, creo que es muy interesante la exposición. Gracias. Bueno, gracias por la introducción y sobre todo por que estéis aquí despiertos escuchándonos. Hasta ahora le he dicho un poquito de siesta casi. Nosotros hoy vamos a compartir nuestra experiencia dentro del centro de inteligencia artificial de Un MediaPro y cómo el periodo desde que venimos trabajando la definición de una estrategia y empezar a trabajar en todo esto de la eclosión de la IA generativa que nos ha sorprendido a todos con su avalancha este año, la evolución que hemos tenido en la manera de aproximarnos a los proyectos. En primer lugar, cuando nos han presentado ya, el compañero Lander, cuando nosotros hablamos de estrategia, ahora que está de moda todo ese branding que a cualquier nueva solución que montamos le ponemos la IA y ya tenemos una marca nueva, con la estrategia que ya viene de serie, porque con la IA mayúscula del final podríamos estar hablando de qué es una estrategia para inteligencia artificial. Siempre, evidentemente, cuando hay un propósito para conseguir objetivos, en el caso de la IA, necesitamos tener en cuenta cuáles son las capacidades tanto propias como del ecosistema, que yo creo que es algo muy relevante en el momento actual, porque además son capacidades que están transformándose de manera continua y a una velocidad vertiginosa. Si hay algo que diferencia el momento actual de la transformación digital o de la transformación data-driven, es la velocidad en la que la tecnología es capaz de transformar el negocio y de que nuevos entrantes, nuevos actores, nuevas compañías empiecen a tomar posiciones y a erosionar de manera muy rápida, que tengan mucho potencial de erosionar, lo que era el negocio tradicional de cualquier industria, pero tanto más de una industria como puede ser la de media y entretenimiento con IA generativa. Cuando hablamos de objetivos, creo que es muy necesario definir la tecnología más potente que tenemos como humanos, que es el lenguaje. El lenguaje humano de cómo tratamos tecnología y negocio para poder definir y llevar a cabo esas iniciativas que van a ser un diferencial. MediaPro es una organización muy extensa. Hay unidades de negocio de MediaPro Estudio, que es nuestro estudio de producción, servicios audiovisuales, canales, experiencias, todo el área corporativa, gestión de derechos y cada una de ellas tiene una actividad que podríamos diversificar en muchísimas definiciones, ¿no? De creativos, producción, postproducción, realización, profesionales de áreas de corporativo que van desde legado hasta financiero, etcétera. cómo podemos trabajar mano a mano con esas áreas para identificar cuáles son sus necesidades, en esas necesidades ver cuál es el match con las capacidades de la IA y el estado del arte actual y lo que podríamos definir como evangelización mutua, ¿no? Se habla mucho siempre de la evangelización tecnológica, pero yo creo que para que las cosas resulten tiene que ser también un proceso en el que aprendamos del negocio y podamos hacer ese match continuo de cuál es la transformación de tus procesos que puede tener impacto, cuáles son, digamos, los nuevos servicios que podemos definir con estas tecnologías que están apareciendo, sobre todo, ya generativa, imagen, vídeo, audio, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, en conversaciones constantes, dar lugar a ese plan de iniciativas que realmente tengan una identidad propia, ¿no? Pues, en un año hemos tenido más de prácticamente 30 workshops con casi medio millar de profesionales, estamos ahora también en un proceso más preciso de levantamiento de casos de uso, ¿no? Y esto nos ha servido para tener ya varios proyectos relevantes en producción, como pueden ser eficiencias operativas, asistentes cognitivos, que ahora os enseñaremos un ejemplo, y servicios que complementan la actividad que ya llevaban a cabo algunas unidades de negocio, ¿no? Lanzamos una plataforma de predicción de audiencias, hay una plataforma de subtitulado con capacidades muy, muy diferenciales de mercado en la que una parte ya está operativa. en todos esos casos se ha trabajado en detalle por una parte en que las pruebas de concepto nos permitiesen adquirir KPIs de rendimiento, o sea, en la definición de una plataforma subtitulada, bueno, el equipo que está, Andrea y Alejandro han bajado al detalle no sé cuántos centenares de procesos para poder identificar la ganancia que tiene cuando lo hace un editor, cuando se lleva como con herramientas de IA, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a construir business crisis muy sólidos y poder tener un dimensionamiento muy real, ¿no? De retorno a inversión, se pone, como modelo en general. Cuando hablamos de pruebas de concepto parece que solo es la aproximación tecnológica, pero la prueba de concepto te da también la capacidad de evaluar cuál puede ser el coste final también a nivel de consumo de esa solución y con parte de coste si lo voy a poner con la proyección de negocio incrementado de ahorro de eficiencias poder tener una visión muy clara, ¿no? Cuando partimos de una POC lo definimos casi con tres R's, ¿no? Parece un consultorí pero sirve, que sean relevantes, que sean robustas y que nos conduzcan a una solución que sea rentable, ¿no? Yo creo que el boom que hay ahora o el high en torno a toda la guía generativa no puede quipsar que las empresas están para producir más ingresos que empleen a más gente y que impulsen más el progreso y el bienestar, ¿no? Pero la obtención de beneficios es un pilar fundamental que yo creo que es el primero que debemos tener en la cabeza, ¿no? Pues vamos a compartir este asistente cognitivo se llama Senia, la semana pasada nos dieron el premio de expansión a nuestro proyecto en España de tecnologías deductivas para go-players y es el primero de una serie de asistentes cognitivos que vendrán y digamos que a quien sirve de soporte es a los profesionales de este área para poder resolver de manera muchísimo más rápida y más eficiente las decenas y centenares a veces de consultas que les pueden llegar en materia de compliance corporativo, ¿no? Se nos cedo a Dante que va a entrar más en detalle de funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, como podéis ver en esta interfaz lo que es la persona de compliance puede realizar las preguntas que quiera, por detrás tenemos una base documental y ahora os adelanto que como seguí comentando hoy es un RAR es decir, tenemos por detrás toda la base documental realizamos las preguntas pertinentes y nos devuelve la información y no solo la información sino un link al documento donde está esa información. Yo creo que una de las partes importantes es entender cómo hemos llegado aquí es decir, como veis que esta interfaz es un... O sea, otra de las cosas importantes quiero decir que no es solo la IAS sino que es la autonomía que tiene la IAS es decir, está muy bien que tengamos un RAR por detrás pero tiene que ser usable tiene que responder de la manera que el equipo de compliance quiere tenemos que tener la parte de seguridad que es muy importante que hemos hablado pero no se ha entrado mucho en detalle pero claro, no todas las personas pueden entrar o tienen permisos para poder ver todas las partes del documento con lo cual tenemos que ser capaces de controlar quién accede y cómo accede la respuesta que da el sistema tiene que ser correcta no estamos intentando que no tenga alucinaciones y sabemos los problemas que tiene de evitar eso pero bueno creo que una de las partes importantes es también el proceso que hemos seguido hasta llegar aquí es decir desde el centro de inteligencia artificial partimos de un análisis es decir de repente vemos que ChatGPT se disponibiliza en Microsoft en Azure esto nos posibilita ya utilizarlo ¿por qué? porque no queremos tener nuestros datos tenemos que estar en un entorno controlado entonces no sobre nuestra suscripción no hay problemas y lo primero que pensamos es vale hagamos una prueba es decir pensar que nosotros cuando hicimos este asistente cognitivo no ha sido hace unos meses llevamos ya un año con ello y estamos hablando que en ese momento no estaba todavía ni en las arquitecturas maduras ni nada por el estilo entonces primero hicimos un test que lo lleva a cabo Jaime del equipo donde analizamos podemos responder a las dos problemáticas que tiene Compliance que son se responde de manera correcta y con el contenido correcto y es seguro es decir solo responde a las personas que tienen permisos para ello definimos una arquitectura un sample acotado de información para probarlo lo probamos lo que tenía sentido que podíamos sacar de ahí una herramienta que ayudara al equipo de Compliance y se planteó el proyecto entonces como veis ya hemos hecho un test de intuionológico hemos ido con el negocio para ver como podíamos ayudar y luego ya hemos hecho el proyecto pero el resultado final que dice aquí es parte de todo eso y por qué digo esto porque nosotros realmente uno de los grandes problemas que tenemos antes lo comentaba creo que era el de Nestlé nosotros también nos hemos agarrado a ese flotador y todo el mundo que está sobre todo metido en el mundo de IA sabe que cada semana hay un taper nuevo hay un documento nuevo pero ¿todos son relevantes? ¿todos son relevantes para tu negocio? no entonces nosotros lo que tenemos es una metodología de cómo analizamos el mercado cómo analizamos la tecnología y qué más es decir no solo analizamos qué hay quién hay sino esta tecnología la podemos utilizar esta tecnología tiene sentido porque muchas veces no sé si alguno se acuerda pero yéndome muy para atrás os acordaréis del primer modelo de recomendación de Netflix realmente porque no fueron capaces de llevar la producción porque las horas de ejecución eran grandísimas entonces pasa lo mismo con estos papers y estos documentos y liberaciones que hay que luego de repente necesitas unas máquinas con GPUs que igual no puedes igual a nivel de coste de lo que comentaba Maritain no podemos llevarlo a cabo hay un caso muy interesante de un proyecto que tenemos en estamos organizando una POC que hicimos un análisis con Andrea que también es la persona que llevaba el proyecto de Senia donde bajamos a nivel de detalle exactamente todo lo que necesitábamos e hicimos también un mapping tecnológico de qué hay en el mercado en qué nos podemos apalancar para no arrementar la rueda y cómo podemos acelerar el proyecto va a ser claro se nos sirva de presupuesto y de tiempos pero que sucede que en ese momento apareció un algoritmo que muchos conocéis que se llama SAM de Meta este algoritmo cambiaba el proyecto totalmente ¿por qué yo cambiaba el proyecto? reducía el tiempo en dos o tres meses de desarrollo y a nivel de costes reducía una barbaridad pero no solo eso la calidad que hoy vamos a obtener de SAM era superior a lo que nosotros estábamos desarrollando entonces eso nos permite que el time to market sea mucho más rápido los costes sean más bajos y que nos apalancamos además en tecnología que nosotros no nuestro negocio no es competir con Meta no es competir con Google no es competir con Azure es apalancarnos en ellos dicho esto una de las partes importantes del laboratorio es el estar analizando qué hay en el tecnológico y a nivel de negocio pero una vez ya hemos hecho este análisis cuáles son los tres pasos que seguimos los tres pasos que seguimos son los siguientes es decir nosotros analizamos con nuestra metodología la tecnología qué aporta y demás lo mapeamos al negocio cómo nos puede interesar y luego lo que hacemos es uno testamos esa tecnología lo que he dicho para validarla es decir esto sirve o no sirve dos hacemos Fox veamos lo que es o aporta valor al negocio funciona correctamente tenemos que hacer más desarrollo perfecto y de ahí lo que puede suceder es que hagamos proyectos como veis o no que hemos hecho nosotros íntegramente o que lo saquemos para hacerlo con partners para poder escalar y desarrollar más proyectos para las unidades de negocio y la tercera es la de producto producto no entendido como que nosotros hagamos producto que puede ser que también es una opción sino producto que nos basamos en producto hoy habéis visto Gemini conocéis todos a XGPT Whisper hay muchos servicios y las movies tienen muchos servicios en los cuales nos podemos apalancar para construir un producto uniendo diferentes capacidades que tienen es decir no siempre tenemos que desarrollarlo nosotros podemos hacer ese desarrollo en base a lo que tienen y creo que creo que esto es un ejemplo que demuestra muy bien esto va muy llegado gracias a las explicaciones de Luis de antes porque va muy llegado a su demo que habéis visto antes de la feria aquí básicamente lo que ha sucedido es nosotros hemos utilizado un vídeo creo que son 8 o 9 segundos este vídeo lo hemos pasado por XGPT que lo que nos permite es describir lo que sucede en el vídeo luego esto lo pasamos por XGPT obviamente con todo el trabajo de prompt y demás para que nos lo marren en un estilo que le hemos indicado en inglés con la duración del vídeo posteriormente hemos utilizado la voz de nuestro compañero Jordi Domínguez y hemos clonado la voz la hemos pasado a inglés hemos pasado toda esta narración con la voz clonada hemos generado la narración y como añadido para que veáis también como ha variado algo de Luis hemos utilizado una IA generativa de audio para generar el audio de fondo del estadio el audio de fondo del estadio no es el real es el real también y esto todo lo hemos sincronizado y lo hemos montado dentro de este vídeo esto solo es una pop es solo para testar la capacidad es hasta donde puede llegar aquí sacamos ciertas cosas es decir veis el resultado pero hay mucho trabajo manual como el que habéis visto que ha estado organizando Luis antes para poder llegar aquí es decir la tecnología está ahí hay capacidades sí para poder automatizar esto no entonces pues eso es el que puede quedar en el apó en el apó en el apó voy a poner otro rápido que es el mismo pero otro otra jugada diferente y con esto nada quería decir que como veis dentro de las tres patas que he contado la pata de producto quiere decir que podemos utilizar servicios de de otros para construir algo encima de ellos es decir esto visto como que puede ser algo que que tú generas partiendo de unos desarrollos y de inteligencia artificial que no has tenido porque desarrollar tú sí además es un continuo en el laboratorio identificar en qué punto está el estado de la redundancia de mirar a la tecnología vamos a ver este punto de de Natalia que es otra de las soluciones internas que ha trabajado el equipo como aún sería muy complicado escalar que tuviera una rentabilidad etcétera siempre hay que buscar ese equilibrio complejo del momento en el que ya no debes esperar más para el time to market y digamos que la inversión está suficientemente acotada como para que no tengas un sobreesfuerzo de inversión de recursos porque no estás capitalizando tecnología externa y yo creo que eso es fundamental y de hecho este proyecto que comentaba Lander no la solo Sam hubo tantos Sam y se les compro así como más vistoso porque ahí ya fue como el punto definitivo que a nivel presupuestario esto ya es muy acorde a los números de los que estaba hablando negocio de puede invertir en estos rangos y realmente con una solución a esos entornos podría escalar de esta manera y de esta otra hasta llegar a ese punto se habían hecho bastantes identificaciones de este escenario tecnológico este otro combinando estas piezas al final yo creo que la inteligencia artificial cuando hablamos de algoritmos hay un trabajo de exploración muy extensivo ya no solo de algoritmos de orquestación de cuáles son las capacidades que tengo que combinar es suficientemente robusto con lo que hay ahora estoy reinventando la rueda y gastándome una pasta en algo que no vale la pena en este momento etcétera y todo ese conocimiento yo creo que va siempre acorde con nuestra colaboración con partners por eso ponemos solo no puedo con amigos y tanto partners internos en la compañía antes mencionaba Lander a Jordi pues un compañero que es locutor profesional y cuando empezamos a trabajar con el tema de clonación de voces ya un poquito más avanzado recuperar clonaciones específicas con un propósito especial como puede ser el de un comentarista deportivo que es una voz neutra pues trabajaba con nosotros y recogíamos todo ese expertise para crear el modelo y esto nos ha sucedido en diferentes casos de uso desde luego partnerships con el ecosistema lo firmamos un acuerdo con Microsoft que a nivel global a constituir de nosotros pues un laboratorio de synthetic media y inteligencia artificial generativa y claro las capacidades que pone a disposición por los proyectos en los que estamos trabajando evidentemente cuando yo estoy en equipo de cientos de ingenieros que son los mejores desde el mundo y estás trabajando con ese tipo de producto en hacer experimentación en clonación de voces o en GPT Vision o en avatares realmente te acelera mucho el modelo tanto de ideación como luego el productivo ¿no? ¿Tiene que haber un beneficio mutuo? Por supuesto yo creo que en ese sentido nuestra compañía es muy atractiva porque es una compañía que tiene una cantidad de cantidad y calidad en data equity muy diferencial al producir servicios audiovisuales al tener toda esta serie de contenidos y de capacidades internas realmente podemos poner en valor mucho más rápido casos de uso que para las grandes tecnológicas son una credencial muy diferencial en el mercado entonces ahí yo creo que hablamos en términos de beneficio mutuo y en una construcción que es diaria porque yo creo que ya sabemos todos que cuando no lanzan un algoritmo esta semana hay un cambio de paradigma la semana siguiente ¿no? porque últimamente vamos así os vamos a compartir precisamente un primer ejercicio que hicimos interno que aquí fue con la compañía Contaxo para la presentación de los sociolaboratóricos Contaxo que lo presenta con un poco pero coronada y aquí es en chino y ahora en árabe ¿no? ¿no? no se nota en el tono. Y de hecho, ¿es que se ha hecho un poco de la realidad que nos ha hecho en la interpretación de la realidad? Sí, nosotros vamos a desarrollar las tecnologías. Y en realidad, me gusta escuchar a mí mismo que se ha hablado en la lengua de la árabe. Sin más, digamos que este es un primer caso de uso que de hecho el lanzamiento de este algoritmo, que es el Zero Shot Dragon de Microsoft, se hizo con este caso de uso que lanzó MediaPro a nivel mundial, ¿no? Este tipo de colaboración realmente es muy nutritiva para poder identificar casos de uso y llegar antes al mercado que otros y con más diferenciación. Y luego está la parte de los equipos, ¿no, Gander? Sí, al final, una de las cosas que tenemos que comprender es que estamos hablando de inteligencia artificial, para que estos proyectos se desarrollen correctamente y funcionen requieren de un expertise importante en el caso de uso. Es decir, nosotros desde el centro de IA lo que buscamos es, siempre que vayamos a trabajar con un partner o trabajamos en conjunto con las nubes, buscamos ese expertise que no tenemos, ¿no? O que no tenemos o que queremos más expertise que tenemos. Esto lo que supone en muchos casos es una búsqueda, es decir, tenemos que buscar partners, analizar partners, ver qué experiencia tienen solucionando ese tipo de problemas, porque tenemos problemas, como comentaba Maite, es una empresa muy grande, con muchas unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene necesidades diferentes, entonces hay que hacer una búsqueda. Y uno de los planteamientos que hemos hecho y que creo que también son interesantes, que algunas veces lo que hacemos es poner a competir, es decir, seleccionamos diferentes partners, consultoras, marcamos una POC, hacemos que compitan y con el resultado final ya tomamos una decisión. Esto nos permite ir con cierta tranquilidad a que el proyecto va a salir correctamente. Y una de las partes importantes también es, que al final es lo que comentaba antes, la IA es el proceso que nos va a ayudar, pero realmente los que van a utilizar la IA son personas, es decir, tiene una persona detrás, entonces tenemos que tener algo que puedan ver. Como habéis visto en Xenia, teníamos una interfaz, en otros proyectos que podéis ver ahora también tenemos interfaz delante y esto lo que nos permite es que sea usable, fácil y que el uso de la IA no dé miedo a la persona que lo va a utilizar. Ahora os vamos a mostrar un proyecto que hemos desarrollado interiormente en el centro de IA, en este caso lo ha hecho a Alejandro, un compañero que está aquí. Lo que hemos hecho es una herramienta en la que podemos subir una imagen, en este caso retocamos la imagen, vamos a cambiar los colores de las columnas, podemos jugar con la calidad de la imagen resultante, con la creatividad y lo que hacemos es jugar con el prompt, es decir, ahora mismo estamos diciendo que queremos un parquet en el suelo, lo dibujamos como estáis viendo con un trazo, como si fuera un paint pero más bonito obviamente y lo que conseguimos con esto, jugando con la creatividad y la calidad, es obtener el resultado final, es decir, al final hemos desarrollado una herramienta que lo que nos permite es, partiendo de una imagen o partiendo de un trazo, jugar con el prompt y con la calidad para que una persona especialista en este ámbito pueda idear, es decir, puede pensar en, voy a coger una imagen de este escenario y voy a trabajar con él para ver cómo quedaría antes siquiera de tener el resultado final, ¿no? Como veis es muy intuitiva, es la verdad que lo que hablamos de la usabilidad, es decir, este desarrollo que ha hecho Alejandro, la verdad que es muy usable, es muy fácil de ir modificando los diferentes aspectos, veis que básicamente modificando la parte de la izquierda puedo obtener el resultado, y en el último caso creo que básicamente partimos del caso de no subir una imagen, sino que parto de los trazos, modifico el prompt, juego con la creatividad y con la calidad y con eso obtengo el resultado final, que es esta parte de aquí, que veréis que básicamente ahora no sabréis lo que estamos pensando, vamos a añadir dos circulitos a un lado y otro, y le voy a decir que eso es un coche, entonces decimos que es un coche y como veis ya partimos de que tenemos un coche, y luego ya jugamos con encima quiero que sea a atardecer, como veis te permite jugar mucho y te permite mucho idear, ¿vale? Esa es una herramienta que hemos desarrollado internamente dentro del centro. Sí, este tipo de iniciativas sufre también de tantas conversaciones internas, como en este caso equipos creativos que necesitan acelerar sus procesos de inspiración interna y que de alguna manera en esa colaboración, en ese diálogo grupo, identificamos aplicaciones que quizás no son de tanta envergadura, pero que como definición y como alcance satisfacen las necesidades de una masa importante de la compañía, ¿no? Bueno, no queríamos finalizar sin destacar un aspecto muy importante que es la aproximación ética y responsable a la inteligencia artificial. Es algo a lo que como equipo particularmente le damos mucha importancia. Nosotros ya trabajábamos juntos desde hace bastante tiempo y la IA ética es algo que hemos elaborado prácticamente desde que salió el primer grupo de expertos en 2019 con el framework de principios, ¿no? Y ahora que ya vamos a tener una EIA, una regulación europea, pues pensamos que tiene que tener una importancia fundamental en cada uno de los pasos que damos como centro y desde luego a nivel de organización, ¿no? Todas las organizaciones van a necesitar, pues tener esa aproximación de políticas, de códigos de conducta, de procedimientos específicos que permitan, pues tener una guía clara de cuáles son las herramientas, cuáles son los usos, cuáles son los niveles de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es solo una cuestión de legalidad, sino para nosotros también una cuestión de sensibilidad por la propia naturaleza del sector creativo en el que Group Media Pro desarrolla la actividad, ¿no? Y encontrar ese modelo en el que la IA realmente lo que hace es elevar las capacidades de las personas sin suponer ninguno de los riesgos que eventualmente también puede implicar. Por último, de cara a futuro, sí que pensamos que en la definición de una estrategia siempre es muy importante esa mirada que va un poco más allá del Forza, ¿no? El año pasado fueron los grandes modelos de lenguaje y de imagen, este año sin duda el vídeo, la disrupción comercial, ya lo estamos viendo, detalles al cuadro que prefiero un vídeo que es que prácticamente puedes tener un estudio en el ordenador con las nuevas incorporaciones de IA que están haciendo. Va a haber un efecto de hibridación muy importante con las tecnologías inmersivas en los próximos años, pero la data va a seguir siendo el aspecto fundamental de diferenciación. Hoy lo han dicho todos los compañeros, yo creo en todas las intervenciones, más allá de los modelos masivos vamos a empezar a ver cómo podemos aplicar modelos de datos muy, muy selectos para hacer aplicaciones diferenciales con la economía generativa. Y entrar, digamos, en un círculo virtuoso de experimentación con lo que está por llegar en cuanto a avance tecnológico y, como destacamos, la validez, el valor que eso trae para el negocio. La despedida se la dejo a Alander, que es vasco, y habíamos cambiado el EPI por el EPA. Pues EPA, como lo decimos allí, basado en el estado que tiene Vete comentando, de aprendizaje, que al final esto lo que nos hace es estar... Es un gran esfuerzo, es un esfuerzo grande, pero es verdad que yo creo que el ADN del equipo viene, está todos los días analizando, investigando, estar en la última y creo que esto es algo que también lo requiere el estado de actuar en la inteligencia judicial. Sí, el número 10 del slide no lo hemos puesto, no lo hemos dejado en vacío, porque es el vacío de la sorpresa y la indeterminación en la que estamos todos en este momento, con la velocidad de la IA y todo lo que está por llegar. Entonces, era simplemente un niño autoexplicativo. Muchas gracias. Aplausos. ¿Algo? ¿Que vengan a final? Chicos de brazos. ¿Seguro? Bueno, muchas gracias. Es impresionante ver cómo cambia en vuestro sector, ¿no?, la transformación total. una cuestión sobre llegar a un punto que no sabemos lo que es real, de lo que es IA como habéis dicho los temas de propiedad intelectual de todo lo que se genera bueno, aquí también hay un cambio por vuestra parte en cuanto a lo que se genera y en cuanto a lo que otros pueden utilizar de vuestro material para generar otros contenidos no sé si esto también es un cambio hay dos yo creo que tienen dos esa pregunta tiene dos respuestas la primera es tecnológicamente las grandes empresas como Google y demás si os habéis fijado ya tienen algunas partes para el tema de copyright, cuando generas imágenes que están trabajando en ello para ver que viene que has generado esa imagen en base a imágenes de las que tú eres owner, o sea se está trabajando en esa parte que es un poco lo que comentabas todas están trabajando en esa línea luego os da una de las cosas que comentaba Maite que Maite y Andrea son expertos en el tema de la ética de IA la IA IA que va a marcar mucho la línea que puede seguir eso y que va a requerir cambios es decir, va a requerir cambios a la hora de que material usamos que permisos tenemos para utilizar ese material nosotros por ejemplo internamente aquí hoy se ha hablado por ejemplo si no me equivoco desde que comentaba que habían entrenado ellos mismos un modelo de Steve-Odifusion claro, lo han entrenado ellos ¿por qué? porque si utilizas un modelo de Steve-Odifusion que no tienes claro con qué contenido se ha entrenado y utilizas ese contenido puedes entrar en problemas legales nosotros todo eso que Maite comentará nosotros eso lo que estamos haciendo es no utilizar ese contenido para nada que sea público sino que para un tema de experimentación es decir, no podemos utilizar contenido que no podemos asegurar que tenemos el audio en general somos profundamente cautos y hay aspectos que corresponden al área de legal estipular cuando la IEA sea publicada y en cuanto al banco que pueden tener estas herramientas yo creo que debemos ser muy respetuosos por los derechos de autor porque todos sabemos como se han entrenado muchas de ellas hay otras opciones que lo son una roda de Firefly tiene una garantía de entrenamiento con determinado tipo de imágenes y sabes que no está infligiendo determinados derechos yo creo que esto va a ser un topic bastante interesante a lo largo de este año sobre todo con la entrada de la IEA Muy bien, muchas gracias Gracias Nos guardamos el escenario para el siguiente speaker solo quedan dos ponencias por más de las cervezas no os preocupéis Felicidades Maite Lander pero todavía no quedan dos ponencias no어도